Eso, ya estamos en directo, entonces, oh... ¡Ajá! ¡A todo el mundo! ¡Talentamos! Ok, ya... ¡Rituales satánicos! ¡Yay! Pero nada puede salir mal, evidentemente, oh, oh, fucking no. Estoy aquí, vivo en directo, y como se, pues, ¡y no, qué copa! Y estamos de regreso con Kors Party, haciendo una especie de remake de todo lo que había hecho de Kors Party y, por supuesto, este, poniendo ya por fin toda la saga, y ya más. Lo normal, no gustan los rituales satánicos, eh. Y como de costumbre, Kuta y Gabito estaban ahí ya hablando y realizando rituales satánicos antes, lo cual es bueno. ¡Thank you so much! Ay, empezamos de maravilla, ¿verdad? Ay, madre mía. Bueno, para ir repasando un poco, se supone que, este, habíamos iniciado todo esto, si recuerdan bien, y aún por encima, este, bueno, habíamos empezado el primer capítulo, con la introducción, con todos los personajes queriendo quedarse en la escuela, para, este, al final, hacer un ritual en el que acabarían en una escuela maldita. Good! Ayumi, maldita sea! Y ahora estamos intentando sobrevivir con Naomi Seiko, de la manera en la que se pueda. ¡Halo, Damian! ¡Halo, Vic! Ulises, David... ¡Ya! Llegaste bastante pronto, la verdad. El teórico o no, me gusta lo que ven mis ojos. Amor quiere presumir la publicación. Esa es la única cosa que le importa. ¡Halo, Show Shark! Muchísimas gracias por venir. ¡What the fuck, amor! Para que vean que no soy yo quien hace las publicaciones en YouTube para avisar de los directos. Si no él. ¡Pues! ¡Halo, Shark Melo! Bueno, pues entonces vamos a continuar, que estaba buscando una cosilla en estos instantes. Tengo que hacer un evento, una cosilla, o si no, aunque haga las cosas como deberían hacerse. En el transcurso de los hechos, we're gonna fucking... Vamos a terminar muy mal, evidentemente. Vamos a terminar con un final malo. Se supone que tengo que conseguir una llave para poder entrar a una sala. If I remember correctly... Creo que tenía que hablar con el espíritu para que me la dieras. I don't know if it's this guy. I don't know if it's this guy. ¡Qué bien! Aún después de su muerte, el dolor no desaparece. I don't know if it's this way. I don't know if it's completely closed. No basta ir al cielo. No hay paraíso. No hay alivio. Solo el dolor eterno. ¡Qué bien! ¿Por qué tengo que sufrir ese grito de dolor? ¡A la carabita esta! ¡Ay, Dios! Los gritos de dolor. ¡Madre mía! ¡A la Tésar también! ¡Oh, oh! ¡Llave desconocida! ¡Bien! Así que sentiremos dolor para siempre. ¡Qué bien! Mejor no pensemos en ello. Sí, 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 sí. Mejor no. ¿Qué tal si no hacemos eso? ¿Right? Aunque eso sería el sueño de todo sadomasoquista. Y va a ser. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Déjame algo! ¡Yo no he comido nada! Bueno, te dejaré... Ya no las toca, ¿eh? ¡Qué egoísta, joder! Vamos a guardar. I don't fucking care. Este juego, este juego, si me ha demostrado algo, es que nunca se guarda demasiado. Nunca se guarda demasiado. Estaba pensando que si iba a haber... ¿Cuál es la bolita que está en su lado? ¿Qué es la bolita que está en su lado? A ver, de acuerdo. La puerta está cerrada. ¡Oh, sí! Era aquí. La llave desconocida parece apropiada para esta cerradura. Ahora la puerta está abierta. Ok, era aquí. Gracias. No, no, no. La deja no ven ya, por cierto. Menos mal. Naomi, ¿qué pasa? No lo sé, es como... Una vez que metí la llave, sentí como mi corazón latía más rápido de lo normal. Tengo un mal presentimiento sobre esta sala. Hola. Hola, Mr. Nuka. Hola, Mr. Nuka. ¿Qué pasa? Mira en mí, todo va a ir bien. Además, la puerta estaba cerrada. ¿Sabes lo que eso significa? Botín, detrás de cada puerta cerrada hay tesoros. Tesoros que están a la espera de ser recogidos. ¿Nunca has oído hablar de eso? Me encanta la posibilidad de... No, estoy maldita ahora. O sea, me encanta la positividad de Seiko. No sé, lo hace. You have to go. Entra. Otro cadáver. Oh, de Ancar... No, por algo se llama... COURSE PARTY! La fiesta de los cadáveres. Un mensaje escrito en el suelo con las uñas que dice... Ay, con las uñas. Qué dolor, joder. Oh. No leas... No leed el periódico. Oh. Oh. Creo que será mejor que dejemos esta clase. Algo... No anda bien aquí. Vale, pero no sé. Ahora me da curiosidad el periódico. No podemos echarle una miradita. No, no lo hagas. Me da, me da, me da, me da. Reconozco que... Me dicen no leerlo. ¡Obviamente vamos a leerlo, joder! Ah, por cierto, no ven ahí. I don't know where I realize. Fuck. ¿No te das malo? Periódico Heavenly. Noticia de última hora. El secuestro en serie termina con un asesinato. ¡Ah! ¡Qué bien! El regreso colegio de primaria Heavenly House se encuentra manchado de sangre, ya que se dio a conocer detalles sobre la ola de desapariciones. Durante este mes desaparecieron varios niños. Las autoridades recurrieron al secuestro como la explicación más probable. ¡Ah! 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 ¡Qué eficiencia policial, ¿no? ¡Alogra un fantasma, por cierto! ¡Ah, legal! ¡A la starshin! Ahora los investigadores han localizado el paradero de estos niños y sus hallazgos son mucho peores de lo que nadie hubiera podido anticipar. ¡Ah! Los cuerpos de los niños desaparecidos fueron hallados en el edificio del colegio Heavenly House el 18 de septiembre de 1973, alrededor de las 7 de la tarde. ¡Ah! Más tarde se hizo evidente que con ellos se encontraba un docente mentalmente desequilibrado, sosteniendo en sus manos unas tijeras ensangrentadas. ¡Niños, no jueguen con tijeras! ¡Never! ¡Qué pena! Niños secuestrados. Bueno, continuemos. Bueno, cada uno de los cuerpos parecía haber tenido la lengua... ¡Ah! ¡Mídate que cortada! I'm just saying. Y retirada. Fue mutilados a partir de horas demasiado para describirlo. Muy bien. ¡Oh, my God! ¡Oh, goodness! De hecho, Ulises había jugado por mí misma las demás entregas de Cores Party, pero nunca pude hacerles gameplay. Y demás weas. So, now is the time. El periódico está cortado y no se encuentra una segunda parte del artículo. Un juego con tijeras. Un juego con tijeras. ¡Qué horror! ¡No me digas! Creo que he oído esto antes. Yo no lo sabía, pero no es de extrañar, ya que pasó mucho tiempo antes de que naciéramos. No, realmente. ¡Oh! 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 Sí, del primer juego sí, hasta hice los finales malos, pero de los otros no. No hice los demás juegos, la verdad. Y eso que empecé con el segundo, hace muchísimo tiempo atrás. Ahora sí vamos a hacer remasterización completita. ¡Oh, damn! This looks bad. This is fucking great. Hello, estamos encerrados. ¡Halo! ¡HALO! ¡Vete, la puerta está pintada! ¡Abra, carajo! ¡Sí, saldrá, carajo! ¡No puedo abrir el puente! ¡Hali! ¡Sí, solo me dicen, dale, haz el periódico! ¡Well, I did terrible! ¡I make a mistake! ¡Qué fucking buena idea, ¿no? Esto... Bueno, ahora estamos fucked. Eso es todo lo que puedo decir. Esto... ¡Hola! Si tienes que leer algo, aparece exacto. A ver, I don't remember exactly. Era exactamente lo que debía... Oh, I did assistente... Déjame salir, 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 no, no, no. ¡No mames! Esto... Esto... ¿Qué me ha hecho? Yo no estaba buscando, yo. Sí, I, I recognize... That's... That's my fault. Esto es lo de que una patada abriría... Nah, sabe... Ni una silla, que tenemos sillas y mesas. No, fuck it is. ¿Qué es el periódico? ¿Alguien? Oh, suena a ferirco heavenly. Nunca saldréis de esta habitación. Ah. 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 Sí, ok, 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 espera, 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 espera. ¡No es mío! ¡Me has condenado, cadáver! Se aproxima y de repente se muere. Dale una patada voladora. ¡Yeah, I mean! ¿Por qué no podemos darle una patada a esto? ¡Joder, y tanto! ¿Por qué no me ayudas, maldita sea? De más cosas. Tiene que haber más cosas por aquí. Or I'm fucking there. No. Déjame salir. Yeah, 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 I saw that. No, I don't think so. Right? No, I don't think so. 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 Which is fine. No, I don't think so. Come on, it must be something. Somewhere. O algo. I don't, I don't really know. A ver. O sea, o sea, o sea. Hago para hacer que esta persona, por favor, reaccione. ¿No hay salida? Oh fuck. ¿Qué hacemos ahora? Tranquilizarnos, vamos a calmarnos ¿Qué? Todo esto es tu culpa Que, ¿por qué? Vamos a calmarnos, por favor Nada, no importa Ahí, calm down, calm down Vamos a tranquilizarnos Vamos a calmarnos, ¿vale? No Oh Thank you Ah Ok Alimos Piedra la libertad Ok, no sé si Denominaría Tiremos con mínimas fuerzas de la puerta Y si eso no funciona no hay otra manera posible O bueno, supongo que tenemos Hasta acá, hasta acá Yeah, I guess, yay Maldita sea, estoy muy asustada Hello Thunderdark Tranquilicémonos Oh Espera Oh no, no, no está El qué Mi parte del muñeco de papel La que nos dio Ayumi Está condenada ¿Quieres decir el ritual? La puse en mi tarjeta de estudiante ¡Oh no! ¡No! No, no, no tomo los alimentos ¿Qué cosas me dio en mi tarjeta de estudiante? ¡Demonios, lo puse en mi bolsillo! No, al parecer se me cayó y lo perdí Por eso siempre te digo que debes guardar bien las cosas para no perderlas Lo siento Awww... Calda, es bien, Seiko, yo te todavía me amo Mua Ok, veamos, entonces ya por fin podría hacer... Ewww Eww Eww Ewww Eww Oh, damn Oh, Dios What, what, what? Creo que lo pisé Ewww Eww ¿Herto? ¿Lo pisaste? Espera, tengo un pañuelo. Será mejor que limpie tus zapatos. Estas son seguramente las tripas de alguien. Al pisarlo sentí como si estuviera pisando mierda de perro. Dejad de hablar de eso, un poco más y creo que vomitaré. No siento. Vale, vamos a calmarnos como se ha dicho. Espera, la enfermería estaba por acá. Ya después de eso ahora sí se puede. Ok, tenía la llave para ellos. ¡Puerta abierta! ¡Tenemos la enfermería! Obviamente no es un lugar tenebroso animal, ¿no? ¿Ven? Esto es hermoso aquí. Un punto guardado. Sí, las velas son siempre puntos hermosos de guardado. Puntos que nos dan alegría en la vida. Ok. Un armario con una cantidad de dedos. Y a mí me daría asco y todo eso, pero no me importa. Sería curioso probar sangre. Oh, damn. ¿Para qué necesitarán todo esto? Pues para medicamentos y demás. Oh, vamos, Eiko. Solo son tripas humanas. Dejé que... ¿De dónde sacaremos agua? Pues no sé, con el poder del amor y la justicia. Con el calentador, el gobierno está completamente tapado con ceniza. No creo que pueda utilizarse. En el suelo hay una caja de cenillas. ¿Qué es llevártela? ¡Yes! Me gusta el diseño de la cajita. I must say. You don't like it? I do. Ok. A ver si hay una lámpara. Ok. A ver. Yo quiero procurar comprobar si había algo en especial. I don't know que debería tener en cuenta o algo. Sobre la mesa hay un cuaderno viejo. Se ve un cuaderno. De hecho, es como si estuviera pegado a la superficie de la mesa. No se puede levantar ni pasar página. Bueno. Ah, qué bien. Esto tan viejo que se hizo uno con la botella. Si pero veo una botella de alcohol, solo puedo agarrarla en cierto punto. En cierto punto, para ser exactos. So, no puedo llevármela ahora. Pero it's okay. De alguna manera creí que las cámaras estarían más llenas de polvo. Yeah, me too. What? Sorprendentemente se ven bastante limpias. Por fin te puedes relajar, Naomi. No se ve para nada satánico. 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 Y seguramente no sea nada malo, ¿verdad? El fantasma de The Letter se lleva a Andy. ¡No! Oh, no. Sí, creo que voy a descansar un rato. ¿Por qué hay un cuaderno? Como siempre te acostarás en la esquina. Ya hemos dormido juntitos. El cuaderno es tranquilo. Me. Siempre prefiero estar en la esquina. Aquí me siento segura, supongo. Es igual que yo. Sé lo que quieres decir. Me pasa lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, Naomi tenía el tobillo torcido. ¿Qué es lo mismo? Sí, Naomi descansa ahí segura. Me pregunto si por aquí hay algo que podríamos usar para calmar el dolor de tu tobillo. Quédate aquí, Naomi. Voy a echar un vistazo. Está bien. Muchas gracias. No me des las gracias todavía. Aún no he hecho nada. Qué seco. Bueno, esto es una enfermería. Tiene que haber vendajes, además. Ah, eso está bien. Encontré una tablilla y algunos vendajes. Te lo vendaré. Te sentirás mejor. Thank you, Seiko. Gracias. Gracias, eres mi salvadora. Hay una cosa llamada muerte que evitaría el dolor de tu tobillo. Que le llamamos a mí para que te ayude con eso. Y sí, claro, me puedes hacer una pregunta, of course. Muy bien. Está vendado y apretado. ¿Cómo estás? Como la mierda. El dolor. Seiko, gracias. Mejor. Gracias, Seiko. De nada. Hace poco me torcí el tobillo, así que sé qué hacer en esta situación. Sería ideal ponerte un poco de hielo. Eso es verdad. Eso es cierto. Espera, ¿ya está durmiendo? No te preocupes, ya has hecho mucho. ¿Estás durmiendo o qué? Bueno, es normal, supongo. Claro, Seiko. ¡Seiko! Me alegro de que estés de acuerdo. Estoy en el país de los sueños. Eres un bicho raro, ¿lo sabías? Pues un bicho raro encantador. Ay, la verdad. Después de las tres sagas de corte partida uno que se llama corte partida dos para cien, aunque el juego no esté completo, aún lo jugaría. Aún sí lo jugaría, honestamente. Es que hoy está el primer capítulo aún y sí lo haría, la verdad. Tenía muchas ganas de ver cómo sería. Hola, Benja ocho, guioncito ocho. Hello. ¿Eh, Naomi? Si nos encontramos a Mochida, ¿qué harías? En una situación como esta, tal vez gritar por mi puta vida. ¿Sabes lo que quiero decir? En situaciones extremas la gente siempre se acerca el uno al otro. ¿Qué, qué, 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 qué es esto? ¿Una película de terror de clase B o qué? No. ¡No, wey! Bien, Yuri, justo lo segundo más placenteros después del yaoya. Estoy de acuerdo con el tío, Yuri. ¿Piensas mucho en él? ¿Deberías intentar confesarle tus sentimientos? Esto Naomi no es una cosa muy可愛osa. No es una cosa muy可愛osa. Mochida-kun. A ver, ¿cómo se pone Jordi en estos momentos? ¡No sé! Es una cosa que tiene el ser humano cuando sabe que está a punto de morir, quiere coger. ¿Qué? ¿Qué? Puedes conseguir de todo con tu belleza. Y en este lugar tan espeluznante, el factor ternura crece por tres. ¡Seguro! Es que recordemos que para los humanos el mayor clase de todos es estelar. Bueno, Piro. Y seguro que cuando volvamos a nuestro colegio no nos acordaremos de nada de lo que ha pasado. Ojalá, ojalá. Gracias por animarme. Te acción. Espero que pronto lo encontremos. Seiko con Lady Faith. ¿Qué estamos diciendo? A nadie le gustaría pasar por esto. No. Bueno, de parte lo entiendo. Naomi, ¿quieres verlo? Pero sería mejor saber que está sano y salvo en su casa en vez de estar vagando por aquí. Estoy en lo cierto. Seiko con Lady Faith. Seiko con Lady Faith. Pero la verdad es que sí. No me digas que ahora están jugando a ti. Probablemente sea tu instinto maternal. Eres muy profunda, por cierto. Tal vez puede sonar como una idiota, pero todo lo que ha dicho es cierto. No hay ninguna mentira en lo que ha dicho Seiko. Seiko es pura, Seiko es amor. Así que no recordarán nada. No, 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 no. Para incitar a su amiga Yuri. ¡Yay! Fue bastante cortante desde que llegamos aquí. Más tarde tendré que pedirle disculpas. Maybe. Too short. ¿Agua? Jadeo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Oh, lo siento. Cuando veo tu trasero empiezo a babear. Oh, no te entiendo. Oh. ¡El God fucking demente! ¡Niña! ¡Joder! ¡Estábamos en medio de algo! Es la voz de Yuka. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! También la he oído. Hay que ir a ver. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Quédate aquí y descansa, ¿vale? Volveré en un momento. ¡Sinpai! ¡Yay! ¡Ya está! ¡Ya está! No creo que sea una buena idea ir sola. Yo también quiero ir. Sí, honestamente no es buena idea ir sola. insisto no te preocupes estaré bien no tienes mal el tobillo debes descansar está bien muy bien creo que me quedaré this is not good eso no es buena idea aunque me duele menos el tobillo gracias a la atención de seiko si vayamos hacia el lugar seguro donde se escucha un grito de sufrimiento claro profesora yui chicos satoshi me pregunto que estarán haciendo ahora la cocción tal vez con me gusta en el día de los de pasas a todos y relájate y aparte de mí ese es mi culo es un pervertido lo siento lo siento no sabía dónde me agarraba es un pervertido tienes suerte de que seas tan guapo como anda la gente aquí en esta época no quiero verlo por qué por qué sucede esto si supieras no te he dicho que te quedes quieta ya 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 it's it's not a good idea actually ya tengo que esperar un momento guardar porque valió padres van gonna die oh miren veo gente con probabilidades antes de morir entre dolor y sufrimiento paparapapa por qué está cerrada la puerta no se mueve es como si estuviera completamente fijada la pared ya valimos padres si la puerta no está cerrada por qué no puedo abrirla adiós mundo cruel risas de niños es la voz de un niño bueno ya valimos he visto suficiente es que guardar es una opción bastante petitoria oh damn que 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 es this looks terrible this is a terrible thing hello sobre la mesa hay un cuaderno viejo yeah no 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 mi cabeza me duele este dolor en mis oídos no se detiene a los oídos aparte que hello mystery por cierto no me gusta estar escuchando niñas de risos de risas de niños cada dos por tres no 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 oh 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 well ah well supongo que no estoy teniendo flashbacks con juan y cosas así oh 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 la falta más que dijeras, hay alguien ahí, suena como si una pluma estuviera escribiendo algo en un papel mira, ya está la hora de tomar el alcohó no, no, no no, ¿qué estás hablando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ja, ja! ¡Thank you very much! ¡Tengo que salir de aquí! ¡No! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Get away from... ¡Oh! ¡Qué hijos de la gran puta! ¡Oh! ¡No! 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 ¡ de hipocmia, maldita sea claro que si, maldita sea porque era necesario quitarme las gafas en este instante y que me acose of course muchísimas gracias Alice la sombra negra se introduce en el cuerpo de Naomi a través de su nariz, boca, orejas y ojos, en poco tiempo está completamente envuelta en oscuridad me han penetrado todos los agujeros el voice acting de esto para este tipo de weas, dios antes de perder el conocimiento lo último que vio lo último que Naomi vio ay fuck get the fuck out fue la cara de una mujer sonriendo salvajemente alguien que ya no había visto antes se supone que gente queréis ayudarme a seguir adelante not killing me ya ya he jugado he jugado técnicamente a todos los juegos de course party menos el el coñero y este el el course party 2 so so yeah entonces no no se siten no se siten y este más weas porque jugar realmente todo lo que va a pasar etc por algún motivo eso me recuerda a modedococastel donde todos los moditos que partilaban a Yonaka y le intentaban B.O.M. yeah we all know weas ni siquiera te dejaron ir a guardar que sucio yeah right chaval agua nos hará es triste morir oh agromo responde esperad que me suicida y te lo diga jajajaja jajajaj in the dark in the dark okay okay a ver then adios a promision ok 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 Todo estaba yendo bien hasta que todo empecé a ir más ¡Sí, obviamente! A ver... ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! ¡Nique, nique! ¡Nique! ¡C'mon! Esta vez voy bien, esta vez voy bien ¡C'mon! ¡Uy! ¡Gimme! ¡Gimme, alcohol! ¡Pero dame el alcohol! ¡Pero con la ganancia de mi cabeza! ¡Hay una botella de alcohol! ¡Take it! ¿Para qué necesitaría de esto? ¡Por what do you think it! ¡Ah! Creo que tengo en primer lugar Que... Ya Creo que en primer lugar tengo que tocar la puerta Sí ¡Es inútil! ¡Don't tell me! ¿Pero dónde salió todo este cabello? ¡Que alguien me ayude! ¡Well, well, well! Tratar de prender fuego al cabello Eh... ¡No! ¡Not now! ¡No todavía! ¡No todavía! ¡No todavía! ¡No todavía! ¡No todavía! ¡Shh! ¡Fuck! A ver... ¡Ok! ¡Ok! ¡You're not gonna get me this! ¡Fuck! No sé, ¿para qué dije nada? ¡Wow! 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 ¡Si tenemos que andar en círculos! ¡To me it's ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Take it! ¡Ahora sí! ¡Por Dios! ¡Really! Voy a tener que prenderle fuego igualmente con los mecheros ¡Right! ¡Pero todo el proceso! ¡Vad! ¡Ey! ¡Ok! ¡Venga! ¡Dale! ¡No va a funcionar! ¡So voy a necesitar el alcohol! ¡Y todo este proceso! ¡Podría haberse llevado de manera más fácil y rápida! ¡De haber seguido mi norma! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Ya! ¡Sí! ¡La botella de alcohol! ¡Gimme! ¡God fucking damn it! ¡Esto podría haberlo hecho antes sin necesidad de... ¡Me estás esperando ahí, hijo de perra! ¡I see you wanna come here! ¡Oh, oh, oh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ok! ¡Sí! ¡Es un enderman! ¡Ok! ¡Ok! ¡Después de rociar el alcohol! ¡Los bordes la puerta! ¡No me enciende la cerilla! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡No me salió la madre! ¡No te lo salió! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Gracias, Ritchie! ¡Yo también te quiero, eh! ¡Oh, goodness! ¡Ok! ¡Ya lo peor pasó! ¡Ya lo peor pasó! ¡Bah! ¡Bah! ¡Voy a matarte! ¡Qué bien! ¡Oh! 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 ¡Enfermedad! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Oh! O sea, algo bonito en esta situación! ¡En serio! ¡Joder! ¡Se nota que eres tan tóxico y venenoso que los mares de alrededor no pueden seguir existiendo por tu causa! ¡Ja ja ja ja! ¡Obviously! ¡No puedo notar de nada en que me arrasco los doceos o fantasma! ¡No podría haber matado a Naomi! ¡Eh! ¡Halo, Bemi, por cierto! ¡No te sento a veces mientras esperaba, ¿ok? ¡No! ¡Esta, pero tan tóxico que cuando te acuestan a dar un domingo, mataste a la reciente de colares! ¡Ja ja ja ja! ¡Naomi, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? ¡Chau, Shau! ¡Sos tan tóxico que el tóxico te tiene miedo! ¡Seiko! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Otostechata! ¡Lo siento por molestarte! ¡No te llamo! ¡No tienes que pedir disculpas! ¡Pobrecita! ¡Oh! ¡Todo está bien! ¡Te sentirás mejor ahora que vomitaste! ¿Quieres que te ayude? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Encontraste a Yuka? ¡No! ¡No! Parece que no era, no había nadie ¡No es tan tóxico que el ataque pasa! ¡Ah! ¡No es tan tóxico que el ataque pasa! ¡Somos las únicas personas aquí! ¡Ah! ¡Uy! ¡Mata a los corzos! ¡Ahora ni me gustaban vivos! El silencio de este sitio me da mucho miedo ¡Claro! ¡Fantanas queriendo sacarnos el chamuco, lo normal! ¿Cómo estás, Naomi? ¿Cómo está la pierna? ¿Puedes ponerte de pie? ¡Acomandias! Llegas en un momento curioso, la verdad Mientras no estabas muy atacada por algo espeluznante Una oscura sombra ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Creo que sí No, él no quiere cortarse conmigo Perfecto Me alegro de que estés bien Creo que será mejor seguir adelante ¿Puedes levantarte? Sí Pero, ¿hacia dónde vamos? Buena pregunta Hemos caminado por todos sitios desde colegio Y solo vimos gente muerta Lo normal ¿Ves? Maldición Otra vez Maldición Otra vez Maldición Maldición Naomi Naomi ¡Cálmate! No es tan grave Buscaremos una salida La clase 2-9 Nunca se da por vencida, ¿verdad? ¡Somos invencibles! ¡Ya! Mañana por la mañana Lo primero que debo hacer es ir a la peluquería Y no planeo faltas Y por la tarde vamos en bicicleta, ¿no? Suena bien, ¿verdad? Si es que somos capaces de salir de aquí Pobre Seiko, ¿qué estoy haciendo? No puedo detenerme Naomi, ¿qué te ocurre? No pareces ser tú misma Aló Vamos, anímate No hay necesidad de ser tan negativa en un momento como este ¿Qué diablos te tiene tan alegre? Ay, no, 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 no Siempre estás riendo y sonriendo ¿Yo? Dime, ¿qué vamos a hacer si sabemos que no podemos volver a casa? Ay, ya, la pinche ver contigo morra castigada Por lo menos has pensado en ello Solo dices, ya se nos ocurrirá algo Es una tontería y lo sabes Ok, ok Entiendo que la presión y todo esto pueda afectar bastante But let's go down, ¿vale? Ya no lo podía soportar más La situación me supera y quiebra mi espíritu de la manera más sádica Y yo que pensaba que iba a seguir siendo optimista hasta el amargo final Pero al final, pero al igual que ella, solo me estaba engañando Todo lo que tenía en mi mente era dolor y tristeza Como una cría comencé a llorar, gritando, arrojando odio y rabia No podía parar Te decía palabras hirientes, una tras otra Todo lo que podía hacer era gemir y quejarme Me comporté como una niña malcriada Estoy segura que nuestras familias Van a estar muy preocupados por nosotros Van a buscar y buscar, pero nunca nos van a encontrar Esta será una carga terrible para ellos Te equivocas ¿Qué? ¿En qué? Que seremos una carga Cuando se pierde un ser querido Siempre se lo guarda en la memoria Y eso no es una carga ¡Vale! ¡Vase! Lo recuerdan todo, lo que hizo, lo que logró Por lo que la ponía orgullosa Lo que quiso realizar ¿Qué estoy haciendo? Seiko perdió a su madre hace ya varios años ¿Por qué estoy obligándola a recordar su dolor? Eso es lo que pienso Eso es lo que pienso acerca de los sentimientos de las personas que pierden a un ser querido Tal vez así sea para ti y tu familia No, no, no No, no Pero la gente normal no hace eso What the fuck ¿Qué? Yo si fuera Seiko se va y se va y no vuelve a jajar trolear por eso es un saco de papas Ay, no No, that hurts ¿Qué? No Lo siento, pero creo que será mejor que nos separemos Serás capaz de explorar más Y tal vez encontrar alguna forma de salir de aquí No, por favor Creo que es lo mejor ¿Qué dices? No ¿Quién dice cosas así? Tengo que pedirle disculpas Yes, do it Al igual que tú y yo también quiero volver a casa Para ver a mi padre, a Yu y los demás Y por supuesto no quiero que se preocupen por mí Esto es todo culpa mía Tengo que pedirle disculpas Yes, yes Pero sobre todo No quiero que de todas las personas tú me hables así Sí, lo siento Come on Seiko, lo siento Yo También lo siento Pero por favor Deja que sean así las cosas Estoy de acuerdo con tu idea No Mira por aquí No, 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 no ¿Qué diablos he hecho mal? Ni siquiera puedo decir la palabra Lo siento Y así es Como en estos universos cerrados De los cuales es imposible escapar Y la gran mayoría de la gente muere Dos amigas que tenían la suerte de haber quedado atrapadas juntas Pierden su gran oportunidad separándose Volviéndolo todo más difícil ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, ni modo I am not ready for this I am not ready for this No No estoy preparada para ver esto de nuevo Naomi Oh no, please don't cry Esa idiota Creo haber escuchado a alguien llamándome No 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 Seguir a la voz No No, obviamente Claro que eran graves Acabaste con el Yuri Naomi Dios santo Es la primera vez La primera vez que me peleo con Naomi Qué molador lo juego con el PP Oh Pues fuck it Desde que me separé de Seiko es cada vez peor Siento que en mi mente hay algo más Como si estuviera bajo la influencia de algo o alguien No Fui inconscientemente por todo el edificio Tratando desesperadamente de encontrar a Seiko Gritando su nombre una y otra vez Cuando finalmente recobré la cordura Me encontré de pie en el pasillo del tercer piso Ven ya, no se puede decir esas cosas por normas Seiko ¿Dónde estás? Seiko ¿Dónde estás? Seiko Ne Hitori 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 Seiko No me dejes sola aquí Oh No, no, no No estoy lista para volver a ver esto No Seiko Seiko ¿Eres tú? No, 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 no No estoy lista para volver a ver esto ¿Estás preparado? No No estoy lista No No No, please Not this Not this No 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 La puerta está cerrada por dentro No Hay alguien ahí Ah 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 No Ah 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 No For fuck's sake Ah 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, por... Aún está viva. ¡Alguien está alive! ¡Seiko! ¿Todavía estás viva? ¡Esperate, sacan de ahí! Espera, espera, espera... ¡Vamos! Da igual. Creo que podré utilizarlo para que se suba. Esto es tan repugnante, pero si salva a Seiko. ¡Let's go! ¡Fuck it! Muchas de las larvas habrá estado en las manos y la falda de Naomi. ¡Ew! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seiko, estoy aquí! ¡Seiko! El cubo viejo cayó de las manos de Naomi. Con los ojos vacíos, Seiko se balancea lentamente de un lado a otro, con todo rastro de vitalidad borrado de su rostro. Bueno, si pensamos positivo, si faltara comida, Naomi tiene para sobre... Olvídenlo, eso sí que sería poder pasarse de turbio. ¡No, mate! ¡No, bebé! ¿Por qué? ¿Por qué te colgaste? ¡Siempre estás viendo y sonriendo! ¡No dijiste que juntas encontraríamos una forma de salir de aquí! ¡No, bebé, Teo! ¡Basta! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No me dejes sola! ¡Te ves diferente, Seiko! ¡Ojero, es lo mejor! ¡No! ¡Esiste, Teo! ¡Por favor, di algo! ¡Seiko! ¡Quiero disculparme por lo que dije! Hace apenas unas horas, me divertía mucho en el colegio con mi mejor amiga. Y ahora ella está delante de mis ojos, colgada de una soga. ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No puedo creer que esto haya pasado! ¡No puedo aceptarlo! ¡No me dejes! ¡Si tú no recuerdas lo que le dijiste en un plazo de basura! ¡Esto no está sucediendo! ¡Vale, Rappen! ¡Continúa en el capítulo 2! ¡Aja! ¡Dejaron el hype a tope, eh! ¡Y yo te iba malísimo! ¡Aaah! ¡No, se le hagan así! 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 ¡Ya, chonale! ¡Pero esto ha salido muchísimo antes que todo eso! ¡Así que, eso! ¡El colgar no es original de ello! ¡Capítulo 2! ¡It's starting! Bueno, está empezando ahora un capítulo 2. ¡Venga, nos hemos pasado el capítulo 1 ya! ¡Ay, mi pequeña soy! Recuerdo la primera vez que jugué, que jugué esto, el dolor que me dio de pein, porque estaba como, oh Dios santo, amo a Seiko, es muy, es muy cute, es, es muy cute y me parece tan tierna. ¡No! ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Por supuesto que tenía que matar! ¡Claro, tiene que sobrevivir la que agredió, insultó, hizo que se suicidó! ¡Ah, Dios santo, ya! ¡Vamos a empezar entonces con el capítulo 2, en this case! ¡Oh, goodness! ¡My pain is real! Ver la introducción, sí, por supuesto, para las personas que hayan visto eso, por supuesto, habrá que ir empezando el capítulo 2, como debe ser. Sí, vi el anime, hace mucho tiempo. ¡Ah, por supuesto! ¡Dame más films! ¡I am fine! Preferiría no tener que lidiar con esto. Odio estar a cargo del equipo de gimnasia. Ya, todo es culpa de ese estúpido estudiante. ¿Por qué los delegados de clase no se pueden hacer cargo del trabajo duro? ¿Sí? Estúpido Kishinuma. No sabe lo delicada que soy. Apenas puedo levantar los palillos para comer, y él espera que yo mueva esta cosa. Si no puedes mover los palillos para comer... Hay un problema muy grande ahí. A ver, no sé si llegaré, pero antes de que termine. Así que, por si acaso, me cuidan. ¡Cuídese también el tiburin! ¡Qué sí, gracias por estar! Seiko. Seiko. ¿Qué? ¡Qué bonita vista, Naomi! Seiko. ¿Estás mirando el trasero otra vez? ¿Qué? ¿Eso que tienes detrás? ¿Qué? El tuyo es mucho más bonito. ¡Buel! El mío es muy regordete, como el de un pato. ¿De qué estás hablando? Debes de estar orgullosa de tu atractiva cadera. ¡Eso es un punto! Ahí debo darle puntos a Seiko, if you let me say. ¡Boobs! 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 Además, al ser muy grande, no tendrás dificultad alguna en el parto. ¡Boobs! ¿Seriously? Honestamente, fue un placer escuchar eso Cuesta también en Ola Pareces el experto tu instinto maternal, Naomi No me extraña que te lleves bien con los niños ¡Wow! Por supuesto, tengo la esperanza de criar a cuatro niños algún día No, amor, no No, no, no tomes en cuenta eso, por favor Solo te advierto porque te conozco Parece que alguien será muy afortunado Por supuesto, si sabes lo que significa ¡Dios! ¡Es la vida! Música intensa porque todos sabemos que este momento tierno Ahora va a pasar al horror y la destrucción ¡Gracias, hijos de per... No No Claro, por supuesto Dame más dolor Pero I'm fine Seiko solamente estaba midiendo su cuello Capítulo Pero creo que no le salió muy bien T11 Sí, qué malo La voz La voz de Nakashima Y estaba hablando ¿Qué hago? No puedo permitir que uno de mis alumnos esté en peligro Uno de mis personajes favoritos Oh Oh Ok, Ayumi First, this is all your fucking fault Maldito sea, Ayumi Pero ahora ya ha pasado Ya lo he hecho, ya lo he hecho, hecho está Así que qué tal si nos relajamos Porque por desgracia sé lo que es hiperventilar So, let's breathe Sinosaki, por favor, cálmate Pero, profesora, tú también no has escuchado esa voz No hay alguien la ayude, por favor Creo que tiene un ataque de ansiedad Vale, poco a poco van muriendo todos así que veamos Me gustaría darle una bolsa para que controle su respiración, pero no hay nada Debe calmarse o de lo contrario perderá el conocimiento Probablemente la voz del pasillo no haya sido real, estoy segura de ello Tal vez se trate de aire que circula por el edificio Debo comprobarlo Voy a echar un vistazo alrededor para saber qué pasó o qué era Por favor, los dos quedaros aquí, ¿de acuerdo? Profesora, por favor, no nos dejes Profesora, yo cuidaré a Sinosaki Sí, sí, déjeselo a uno de los mejores personajes, please Vale No sería mejor que yo vaya a echar un vistazo alrededor y tú esperes aquí Debo manteneros fuera de peligro Así que quedaros aquí Bueno, solo ten cuidado Totalmente No Eh, todo va a estar bien Entonces cuento contigo, Kishinuma Estaré de vuelta muy pronto Bien Aunque realmente estoy asustada y mis piernas aún no están temblando No tengo ni idea de lo que está pasando en mi cabeza me da vueltas y vueltas No Me duele mucho el pecho, siento como si mi corazón estuviera congelado Y no puedo deshacerme de los mareos y nausas Pero el simple hecho de imaginar que algo terrible podría sucederle a uno de ellos Me hace sentir llena de energía Casi pienso que dice determinación Una energía que me permite jugar el papel de adulto I love her Necesitamos más maestros así Ser valiente Ser una buena profesora Que amables Ok, we are in control now Ok, vamos a ir revisando por ahí Porque obviamente soy alguien que me gusta revisar Tu metas, obviamente Olgo por aquí que Era en la clase Yup Estar acá y suspecate ¿Qué? ¿Está? Hay algo ¿Y el tesis? En el suelo se ve un débil respandor púrpura Parece ser un cristal Quieres frotártelo bueno Amatista This is simple Creo que en realidad fue un grito ¿Has encontrado algo? Sí, al parecer se trata de una especie de cristal ¿Se ve como un rubío? No, probablemente es un amatista ¿Kishinuma, entiendes de piedras preciosas? No, no, no Sinosaki es así No exactamente Hay que consultarle a Shinozaki ¿En serio? Bueno, entonces creo que debería dársela a ella ¿Dársela a Shinozaki? ¿Debería darla? ¿Debería darla? I don't remember Para hacer las cosas bien Porque ¿Debería dársela? ¿O debería simplemente guardarla? I don't remember how it was Ok Que no recuerdo todos los datos Sé todo lo que va a suceder But I don't remember something Recuerdo algunas cosas para ser exactas Oh, ya, 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 ya Debo dársela, debo dársela, debo dársela Ok, take it Creo que no es el momento para esto Pero por si acaso tómalo Tal vez este cristal le ayude a calmarse Tal vez sea una buena idea Bueno Entregaste a Matista, ok Bien, bien, bien No mal que tenía la buena mano Por si acaso Creo que hizo una cosa buena Me siento especial Ok Aquí estaba este De hecho la ataba Pero no puedo emplearlo Bueno, that's sad No podía pasar por aquí Pero Hay algo más Esto es una llave Tiene escrito clase 3 Ah, la guardas Yop Más llavecitas Vamos a esperar Que todo salga bien Evidentemente ¿Eh? Bueno, puedo pasar por aquí Tal vez haya algo Tal vez otra cosa moradita Or maybe not Pero Si nunca lo intentas Como lo sabrás Mechones de pelo Veo que aquí son muy fanáticos De John, ¿eh? Me encanta mucho todo eso Yo sé Muerte, destrucción y cumbia Es una parte fundamental Ok, clase 3 Aquí está Ya abierto la puerta So, vamos a Oh Oh, estupendo Estupendo Eh, profesora ¿Qué pasa? ¿Acaso dejaste a tus alumnos En la clase 1 Ahí huiste de ellos? Excuse me Hello, Santi Por cierto Escuché el grito De una alumna Por lo que fui a buscarla Ya veo Pero por desgracia No la encontrarás En este colegio Con una gran cantidad De mundos paralelos Este no es el único Espacio alternativo En otras palabras Está en el mismo colegio Pero en diferente dimensión That's cool Esto significa Que nunca la encontrarás Fuck Oh Pero si uno de vosotros Mueve El espíritu Puede fácilmente Moverse de una dimensión A otra O Tal vez puedas Encontrar otras formas Al igual que ellos No me gusta Por donde va Este espíritu No me agrada Ten en cuenta Que has sido advertida Incluso si eres capaz De encontrar El punto exacto Donde estaba llorando Ella No estará allí Ni tú Ni nadie Ni nada Serán capaces De cambiar eso Pero ¿La escuché? Es cierto Siento la presencia De muchos chicos Y al parecer Todos son estudiantes Pero como he dicho El espacio Y el flujo del tiempo Entre dimensiones Es diferente Dijiste que escuchaste un grito Podía haber sonado Hace unos minutos Pero tal vez Sucedió en otra dimensión Con algunas horas De diferencia Se trataría de un posible eco Del futuro ¿Entiendes? Estos fenómenos ocurren Con bastante frecuencia Los diferentes mundos A veces pueden tener Una ligera influencia En los demás No importa No puedo ignorar El grito de angustia Fuera de mi camino Me agrada Me agrada Le dijo Bonk Adiós ¡Ah! ¡Oh! ¡Thank you! ¡Hazte a un lado! ¡Que te jodan! ¡Maldita! ¡No! ¡Mame! ¡No! ¿Un terremoto? ¡No! ¡Atrás! ¡Halo Q! Por cierto ¡That hurts! Las personas más viles Y repugnantes del mundo Son los profesores Lo único que les importa Es su propio bienestar De ser su preocupación Es su preocupación Es su preocupación Es su preocupación Es su preocupación Tú no estás preocupada Por tus estudiantes Tan solo te preocupas Porque eres responsable Si le pasa algo A uno de ellos ¿Qué? ¡Haz! ¡Me duele! ¡Mucho! ¡No hay este hombre! ¡No hay un profesor! ¡No hay un profesor! ¡No hay un profesor! ¡No hay un profesor! ¡Todos vosotros sois iguales! ¡Hasta el último! ¡No voy a tolerar más mentiras! ¡No lo sabes! ¿Qué hizo? No quieres interferir Incluso cuando sabes Que tus alumnos Necesitan tu ayuda Es tan fácil Simplemente catalogar A un chico Como problemático Total tarde o temprano Abandonan O son expulsados Ni siquiera intentáis ayudarle Eso no es Eso no es Nunca he conocido Un solo profesor Que se preocupe Por un estudiante Nunca Bueno Pero hay excepciones Hay excepciones Con referente Higurashi Ya hice el primer capítulo I did Jugué el primer capítulo De Higurashi Pero no voy a regresar Con lo demás De Higurashi Hasta que termine Con Umineko So este I know about Higurashi Estoy todo sobre Higurashi So este Es por eso Por lo que me Me he más en Umineko Que no conozco nada Todos los alumnos Están destinados A morir de hambre En este lugar desolado A menos que Por supuesto Se suicid Después de haber Sufrido una depresión Y no hay otro final Todos moriréis Igual que yo Son puertas Estoy seguro De que antes de morir Ni siquiera se acordarán De ti ¿Quieres decir algo Perra? Voy a decirle a tus alumnos Que van a morir Dolorosamente Como yo Perdona Perdona ¡Está pijama del mal! ¿Qué? ¿Qué? Perdona Mis estudiantes ¿Qué quieres decir? ¡Eres chicos! ¡Puertas! 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 Por favor No me importa lo que me pase ¡Ayuda a mis hijos por favor! No son tus hijos Tú no eres su madre ¿Por qué intentas creer ¿Por qué intentas creer que te preocupas Por ellos? ¡Qué bien ya me han dicho eso! Patética mentirosa ¿Sabes qué? La sensación de dolor Que siente una persona Cuando muere en este lugar Maldito No se termina ¡Nunca! Y voy a hacer que sientan un dolor indescriptible Intolerable Espeluznante Que sufran para siempre Pídeme misericordia Después de todo eso es lo que quieres ¿Verdad? Dime la verdad Y te dejaré vivir Perdona mis estudiantes ¡Joder! ¿No me oíste? Eres tan nefio ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 ¡Mis costillas están rotas! ¡Aaah! ¡Aaah! Siento como si Alguien presionara mi cuerpo Con una fuerza sobrehumana ¡Aaah! Estoy Perdiendo La consciencia ¡Aaah! ¿Te duele? ¡Ay pobrecita! ¡Aaah! Os quiero a todos No Bicho ¿Por qué me están haciendo esto Con todas las waifus, joder Mientras tanto Oh Otro terremoto Fuck Ahora la escuela cambiará de dimensión o algo para estos dos Parece que terminó Muy puto ¿Qué te pasa? ¿Cuál? Tengo un mal presentimiento sobre esto Tenemos que encontrar a la señorita Yui ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Y si regresamos Después de que nos hayamos ido Así nunca nos encontraríamos ¡Debemos irnos! Bien, bien Pero si nos la encontramos cerca Luego volvamos a clase, ¿ok? ¿Y si le dejamos una nota? Sinosaki, ¿tienes algo para escribir? ¡Eso es una buena idea! ¿Tengo un bolígrafo? No tengo ni idea Pero no hay papel Así que lo escribiré directamente en la mesa del profesor ¡Es material escolar! ¡Pero no importa! Profesora Yui, salimos en tu búsqueda Si vuelves pronto, espera aquí Volveremos Ojalá fuera tan fácil Y bien ¡Es demasiado corto y la escritura es descuidada! ¡Eso no importa ahora! Es tu culpa ya que quieres salir cuanto antes Pero ella puede estar en problemas Está bien, está bien Pero no llores La encontraremos Just let's go Let's get a fucking go ¡Por fin! ¡Al mejor personaje! ¡Yay! Cabello negro Cabello negro Lo normal, vamos Ok No hay nada por aquí útil Vamos a explorar ¡Yay! Necesito un puto guardado en mi vida He cambiado por aquí Una cometa ¡Oh! Esto no estaba antes That's kind of sus Arriba Me temo que no voy a poder encontrarme con la profesora ¿Verdad? I am having this The fucking feeling Oh 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 Well, this is Ahora está roto Obviamente no quiere decir nada malo ¿Verdad? Obviamente Uno de los estantes tiene un dibujo hecho por un niño Oh Se ve un adulto y a su alrededor cuatro niños muy alegres apuñalándolos con cuchillo ¡A ver el cliente! ¡Es arte! ¡Qué horror! ¡Qué, qué, 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 sea lo que sea, no nos quiere sea lo que sea, parece que 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 no tiene no quiere estar con nosotros looks like it hello no, Ulises David no intentes quitarle la culpa a Yumi ella es culpable aunque hay alguien más culpable malita sea Yumi vamos a calmarnos el niño se les metió en paz oh oh lo que un callejón sin salida esto es culpa de ese último terremoto profesora donde estas? estoy demasiado preocupada bueno no vamos a poder encontrarla usted eso es absolutamente magnífico entonces vamos a ir para abajo porque podíamos acelerar vamos a ir para ello pa 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 ¡Ah! Por las historias de terror en la Academia Kisaragi eres tú. ¡Oh! Así que... ¡Vamos a dejar estas velas en todo el edificio! ¡Crea puntos de guardado! ¡Isiosos! Esta será una señal para Mochida y los demás. Así también la profesora Shishido sabrá que tú y yo estamos vivos y bien. ¡Oh! ¡Buena idea! ¡Ah! ¡Ah! Parece que estuviera tratando de tranquilizarse a sí misma haciéndose creer que todo está en orden. ¡Ah! 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 Pero está bien si le hace sentir mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡That's cute! ¡That's cute! ¡Oh! ¡Se nota que la quiere! ¡Ja ja 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 ja! ¡Yo no digo nada! ¡Y lo digo todo! ¡That's everything I'm gonna say! ¡That's everything I'm gonna say! ¡Aquí me ayudó a crear puntos de guardado en los demás capítulos! ¡Yeah! ¡Jejejejejeje! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Bello! ¡Más cadáveres! ¡Ey! 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 ¡Aidorah! ¡Ey! 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 ¡Alright tú! ¡Ey! ¡Ey! Si estuvieras aquí, Shinosaki, estaría mucho más tranquila! ¡ Пока! ¿Qué está pasando? ¡Vamos dos! fuera de aquí! Está bien, vamos Me parte el corazón eso Honestamente That breaks my fucking heart Este es el lugar en el que no podemos entrar en absoluto This, what about this? Un cadáver, what? Oh Que rayos, esta clase no es normal What? Oi, Shinozaki Eh, hello? Atamon Maresa Me duele la cabeza Estás bien Tengo un extraño feel con esto Necesito salir de aquí Salgamos Debemos irnos Parece que al final de la sala hay algo Oh, creo que recuerdo esto Creo que I remember this Oh yes, I remember it Que demonios Ah, this is crazy No vayas a él Caray, no me asustes así Tiene sentido No le mires directamente a los ojos ¿De acuerdo? Ok, no miras a los ojos No miras a él No miras a él No miras a él Perfect 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 El we didn't look Recuerdo también la primera vez que hice esto La primera vez que lo hice Recuerdo que accidentalmente Como no sabía muy bien que hacer sin querer Le miré directamente a los ojos No fue agradable El final no fue agradable No lo fue, honestamente ¿I heard something? No, debo de estar alucinando Please tell me I am hallucinated Porque me ha parecido escuchar como el llanto de un niño o algo así No me agrada Me ha parecido escuchar algo como eso Y no me ha gustado Una mierda Ok, tengo una palanca That should help No quiero muertes por ahora No That's gonna be hard Oh ¿Qué? ¿Qué? Allá ve No, no haré los filandeses errones Porque los tengo todos hechos en el canal También originalmente So So It's not worth it Ayumi Oh This is Eh Sinosaki ¿A dónde vas? That is terrible Oh No 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 ¿Qué pasa ahora? Oh Eh Eh Oye Eh My friend Where is Sinosaki Ahí estás ¿Qué es lo que? ¡Nadie dice eso! ¡Noy es el séptimo cumpleaños de mi hija! ¡Nos reuniremos para celebrar este día! ¡Noy no! ¡Kita daí! ¿Qué estás haciendo? ¡Eso es asqueroso! ¿Por qué me miras así? Hola Oye, adiós ¿Qué pasa? ¿Estás me matando, verdad? ¿Estás comportándote de una forma extraña? ¡Ya! ¡I mean! ¿Acaso no se dio cuenta? Aparentemente esto es debido a la tensión que experimenta Quizás fue solo un ataque de pánico ¡Oh fucking off course! Era lo único que puede ser Perdón, fue mi maquinación No me hagas caso Sí, 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 sí No creo que... ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no, no! Menuda suerte que recule Menos mal que recule para atrás What the fuck Es el fantasma de antes Salió de esa clase ¡Dios! Menos mal que fue como... Wait, what the fuck Lo que se fue comprando ¡Fuego! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Te estoy! ¡Ahora eres chasameo! ¡No dejes! ¡No dejes que se acerque! ¡Coño! ¡Ni pienso! ¿Ali? ¡Fuck for sake! ¡That was fucking close! ¡Oh no, 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 no! ¡My good sir! ¡No, no, 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 no! ¡Me faltaba tener que preocuparme de fantasmas y así! ¡Of course! ¡Uf! Vale, de acuerdo ¡Pero! ¡Ok! Punto de guardado Guardame esto, please Por fuck's sake Bien Creo que este es un buen momento como cualquiera Para dejar el directo de Course Party ¡Aquí mismo! ¡Ese momento final! ¡What the fuck! ¡Qué terrible! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Se me altivó el ultra instinto en cierto momento! ¡Fue como! ¡What is that thing? Y de repente ¡Pah! ¡Ni-ni-ni-ni-nop! ¡No! ¡No! ¡Hizo el moonwalk en plan! ¡Pah! 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 ¡Course Party! ¡La verdad! ¡Y eso que aún nos queda mucho más por vivir y pasar! ¡Yup! ¡Entonces! Solo quedará esperar a seguir adelante a ver cómo va a continuar esto! Vamos a tener muchas emociones fuertes. Pero muchísimas gracias como siempre por haber estado conmigo en este directo de Course Party divirtiéndonos, estando con ustedes, pasando estos momentos encantadores. Se agradece muchísimo, de verdad, de corazón. No puedo agradecerlo más. De veras. Thank you. Thank you very much. Así que, por supuesto, nos veremos en la próxima, que mañana aún tendremos directo. Creo que voy a hacerlo un poco diferente, honestamente. Creo que vamos a hacer Kuroko. Creo que vamos a hacer Kuroko el día de mañana. Kukoro. En todo caso. Ya. Ya. Totalmente. ¿Escuchaste eso, Kioto? ¿Escuchaste eso, Gabito? Ya. Creo que vamos a hacerlo para divertirnos todos juntos, para pasar un buen rato de mañana viernes. Totalmente. Así que, espero que se hayan entretenido mucho. Y nos vemos en el próximo directo, en este caso. O en el próximo episodio de Course Party. Yo les quiero mucho y nos vemos. Bye, bye. Y recuerden, no hagan rituales satánicos si no quieren terminar de esta manera. Just saying. Just saying. ¡Les quiero! Bye. 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 Gracias.